Buenas tardes, como parte de la semana de la arquitectura, el grupo de estudios cubanos de arquitectura GECA ha preparado un grupo de charlas en la que intervenimos de manera colateral varios estudios presentando algunos de nuestros proyectos. En la tarde de hoy participamos tres estudios, a propia, con Elizabeth Ale, a Urbis con Samuel Puentes y Gilbert Sánchez, y un más de arquitectura con Daniel Muñoz y Universo García. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Soy Elizabeth Ale, de A Propio Estudio, y les voy a presentar un proyecto que hicimos y realizamos, bueno, entre 2018 y 2019. O sea, fue un proyecto que además de ser proyectado por la propia, fue realizado por nosotros también. Es una cosa que, bueno, hemos hecho en pasado a veces y que nos asegura casi siempre que la obra salga exactamente como lo habíamos planteado. Y se trata de un apartamento bastante pequeño, de unos 60 metros cuadrados, ubicado en La Habana Vieja, en la calle Aguiar, frente al parque San Juan de Dios. La situación de partida la pueden ver a la izquierda, es un apartamento muy fragmentado, con muchas paredes y muchas puertas, como decía el cliente. Decía que aquí sobran paredes y sobran puertas. Eran originalmente una sala con una cocina, dos cuartos, un baño y, bueno, en el cuarto de atrás había una barbacoa de madera. Entonces, al final eran tres cuartos, con un baño compartido. La idea fue, de un lado, de abrir completamente el espacio, de estructurar completamente el apartamento y al mismo tiempo encontrar la forma de crear el espacio de almacenamiento. Porque el cliente tiene un negocio cerca de la habitación y necesitaba espacio para guardar insumos. La estructura originaria del apartamento, bueno, el edificio es un edificio de los años 40, con estructura porticada de hormigón armado, de columnas y vigas. Y, bueno, las paredes no son de carga, son de ladrillo. Entonces, lo que hicimos fue casi que demoler todas las paredes interiores. Aquí pueden ver algunas fotos de la obra. Bueno, hay algunas imágenes también de Jaider Valdivia, que, bueno, falleció hace un mes y por esto la quise poner aquí como un homenaje a Jaider. Esa fue una de las últimas, de los últimos proyectos donde él trabajó también antes de dejar el estudio. Y, bueno, pueden ver varias fases del proceso de la obra. Esa es la planta definitiva. Se crea un ambiente único donde los espacios se subdividen a través de unos muebles fijos, que, bueno, también diseñamos nosotros y realizamos nosotros. Y la instalación, o sea, el baño y la cocina se dejaron donde estaban originariamente para no crear conflictos a la hora de rehacer las instalaciones. Porque, bueno, es un apartamento, es un edificio de los años 40 y los tubos preexistentes eran empotrados en las placas. Y, bueno, quisimos, al final, simplificar las cosas. Y, bueno, la única instalación nueva fue la lavandería, que queda en la parte de atrás. Y es el único lugar del apartamento donde introdujimos un mezzanine. En el resto del apartamento todo es de doble altura, o sea, es una altura bastante, un punto al bastante alto, son más de cuatro metros. Entonces pueden ver que hay un nivel cero y un nivel uno que es el mezzanine con el cuarto técnico en almacén. Ahí le voy pasando los renders del apartamento. Está de un lado la sala, del otro lado el área de dormir, que está dividida por un mueble que nosotros le decimos totem, que es un mueble contenedor y divisor al mismo tiempo. Entonces quisimos usar el mismo tipo de piso en todo el apartamento, hasta en el baño, para dar esta sensación de espacio fluido y unificado. Aquí ven otras imágenes del apartamento. Son renders, de cómo quedó realmente. Pero, bueno, el proyecto quedó casi que completamente según nuestros planes, esta obra. Esta es una vista del mezzanine, que tiene unos cierres metálicos, con mallas, que permiten que eso sea un foco también de iluminación de todo el espacio y el mueble contenedor. Y otras imágenes. Fue un proceso muy interesante, porque fue algo que, más allá de ser un simple proyecto de interiorismo, fue interesante también la relación con el cliente, de total confianza y, bueno, de total coincidencia de objetivos. Y estas son ya las fotos de cómo quedó el apartamento. Muy luminoso. Ya, cambió completamente la estructura interior de un apartamento cerrado y poco iluminado a una cosa completamente abierta. Un plan, un plano completamente abierto. Aquí ven otra imagen. Estos ya son los espacios más privados. La haré dormir con el baño de microcemento. Ya. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Nosotros somos el Estudio UMAS de Arquitectura. Están integrados por el arquitecto universo de Alcia Lorenzo. Y, bueno, a quien les habla, Daniel Muñoz. A continuación, les presentaremos un proyecto que es una vivienda ubicada en el reparto de Santo Suárez. Una vivienda de los años 1930, ecléctica, que consta principalmente de dos cuerpos. Uno principal, que es donde se ubican los espacios fundamentales de la casa. Y otro en el área de atrás, en el patio, que se ubica el garaje. Y, bueno, en el segundo nivel, un apartamento de servicio. Este proyecto nos contrató el propietario debido a que quería ampliarse en el segundo nivel y, bueno, remodelar las áreas exteriores de la vivienda. Como pueden ver, esto es una representación gráfica de nuestra propuesta de diseño, donde intentamos generar una expresión arquitectónica contemporánea que se ajuste al entorno existente y que respete los valores de la edificación. Esto lo tuvimos en cuenta para lograr esta expresión, que utilizamos cubiertas curvas, elementos que contienen vegetación, que le brindan cierto carácter y originalidad a la edificación. Y, bueno, también utilizamos el color blanco para equilibrar un poco el gran impacto que puede tener esta nueva expresión volumétrica en su contexto. Este segundo nivel, que es prácticamente el punto de énfasis de nuestro diseño, es un apartamento al estilo planta libre, donde se ubica un recibidor, una cocina, un dormitorio, un baño, un espacio de estudio, y, bueno, las terrazas que pudieron apreciar en imágenes anteriores. También encontramos el patio, que hablaremos más adelante. Otro de los puntos fundamentales de esta propuesta de diseño se enfocó en el área de atrás de la edificación existente. Generamos un espacio nuevo donde se ubica la escalera helicoidal, que conecta el primer nivel con el segundo nivel, que esto, además de su funcionalidad, la pensamos como un elemento decorativo, una especie de escultura que puede ser apreciado de ambos espacios, del interior y exterior, y es el eje central articulador de estos dos espacios. Bueno, el patio es un espacio diseñado fundamentalmente para el disfrute familiar, más bien vinculado a la naturaleza, donde podemos apreciar en esta representación gráfica que existe una gran presencia de vegetación tropical y autóctona en nuestro país. En esta imagen, en esta vista superior, podemos ver los espacios del patio. Aquí también, en este espacio, ubicamos una nueva construcción que se ubicaría en este lugar, que sería el área de lavado, y aquí asenta ella, un área para el disfrute familiar, donde se ubica la parrilla y zonas de descanso. Bueno, aquí se muestran imágenes interiores de la vivienda, y bueno, el universo le contará más detalles de la propuesta. Sí, precisamente este espacio, que es funcionalmente la cocina, y es la prolongación de la vivienda existente, digamos, concentra la carga expresiva que sintetiza el resultado del proceso diseño, y que tiene su antecedente en que el propietario reside en Barcelona, un cubano residente en Barcelona, y sus experiencias vivenciales del modernismo catalán, de toda la riqueza de ese entorno, pues lo han motivado a que la ampliación de su vivienda, de alguna manera sea reflejo de ese ámbito tan, digamos, inspirador en que se desarrolla su vida. Y a partir de esa, digamos, premisa para desarrollar el proyecto, y luego de interiorizar, de asimilar nosotros como arquitectos, de qué manera el modernismo catalán, que también tuvo su influjo, su incidencia en la arquitectura habanera, de principios del siglo XX, podría primero tener un espacio asimilado en un crecimiento, de una vivienda ecléctica existente, y luego tener vida propia como representación contemporánea de la arquitectura, tanto en el aspecto volumétrico como en el aspecto espacial, y teniendo en cuenta que el modernismo surge como una tendencia que le da predominio a las expresiones más presentes de lo artesanal, los tratamientos de los metales, los elementos cerámicos de pavimento, y con una presencia muy pregnante de las líneas sinuosas, de las secuencias reiterativas de elementos en movimientos de secuencias de arcos, y en base a todo esto gira el trabajo de asimilación, el trabajo de recreación, y el trabajo de dar cumplimiento a un programa arquitectónico, que en definitiva satisfaga al cliente, y que desde el punto de vista de lo que pudiera aportar en un contexto, en este caso que es la barriada de Santos Suárez, que surge o se consolida como una zona eminentemente ecléctica, aunque luego en los años 50, tiene también una intervención bastante fuerte del proceso inmobiliario, con edificios de apartamentos modernos principalmente, como puede después de muchos años prácticamente sin intervenciones nuevas, de alguna manera tener presencia de esa continuidad con una nueva creación arquitectónica, que aporte en todo sentido tanto a la vida familiar, que es el propósito inmediato, como al conjunto de lo que la ciudad significa como hecho cultural, como hecho urbanístico. Las referencias digamos de análisis, bueno aquí hay una síntesis de lo que digamos en términos de elementos estructurales, en términos de elementos materiales como los pavimentos, como las texturas, como los elementos decorativos, las luminarias pueden tener un impacto en el ente subjetivo que es el diseñador, a partir del cual luego de tener conciencia del propio entorno en que nosotros desarrollamos el proyecto, puedan tener una salida satisfactoria en el sentido de la idea, en el sentido de eludir el mimetismo y crear un producto arquitectónico que sea válido en todo sentido. Buenas tardes, quien les habla, Kiobel Sánchez y Samuel Puente, en representación de ArtCupis Arquitectos, nosotros somos cinco en total, Carmen Díaz Acosta, Celia, García y Víctor Baez. En este caso, este proyecto específico que vamos a mostrar, es un proyecto recientemente de este último año, en el cual estamos trabajando en este momento, estamos en el proceso de ejecución, pero que queremos mostrar y compartir con ustedes algunas de las reflexiones a las cuales hemos estado llegando y hemos estado trabajando en el último año. Primero, decir que es un proyecto que se encuentra en una trama compacta, en el centro histórico, en un inmueble cuya tipología es doméstico complejo, específicamente en la última etología, que viene siendo una quinta etología aproximadamente, es un proyecto que nos permite enlazar con otro adyacente, con un proyecto que ya venía preexistente, y que es donde se dan un grupo de situaciones, digamos, de coexistencia con vecinos, estado técnico-constructivo en muy alto grado de deterioro y de avance, con fallos estructurales en las estructuras horizontales, con cuestiones de infraestructura del inmueble, que era donde se encontraban las losas que estaban en fallo, era donde se encontraban específicamente, todo lo que tiene que ver con el suministro de agua del edificio completo, y nuestra intervención es específicamente en esa última currilla, y ni siquiera en toda la currilla, en todos los niveles, sino en el primer piso y en el último piso, como se muestra en esta foto que está aquí. O sea, nuestra intervención es solamente esta pieza que está aquí, y la pieza que está encima, para conectarla con este inmueble adyacente, que es el inmueble preexistente que ya tiene la función de alojamiento. Como decíamos, es una intervención que tiene que resolver este conflicto de la estructura soporte en las medianeras, y que también tiene que coexistir con un grupo de condiciones para su propio funcionamiento, de montaje rápido, montaje eficiente, montaje al mismo tiempo en el que hay personas viviendo en el edificio, y sobre todo, la activación de ciertas zonas como la terraza, que activamente era un área para la infraestructura del almacenamiento de agua, donde hubo que buscar nuevos espacios para esta estructura de los tanques madres del inmueble. La intervención es en esta trama compacta, nosotros intencionalmente no hemos representado el inmueble este que está aquí al lado, que tiene que conectarse, y el espacio de interconexión es este pedacito que se muestra aquí, que es un acceso que conecta los dos edificios, y intencionalmente aparecería esta escalera como si estuviera colgando, pero confíen en nosotros, no está colgando, está conectado con unas pasarelas y otra situación que ocurre aquí al lado. Esta es la trama de manera general, la estructura antes estaba basada en componentes que iban apoyándose entre los muros medianeros, y nosotros, para poder hacer este espacio de interconexión entre los dos inmuebles, tuvimos que crear un espacio, digamos, de articulación en el centro. Si creábamos ese espacio de articulación en el centro, no era posible mantener el mismo sistema estructural, y tuvimos que invertirlo para poder garantizar un espacio de triple mutante, que lo estaremos viendo a continuación. Para esa configuración, lo que tuvimos que considerar fue nuestra filosofía de intentar tomar la menor cantidad de decisiones posibles en cuanto a diseño, construir esta viga, que es la que van a ver aquí, que tiene tres apoyos, y sobre ese apoyo, entonces, montar todo el sistema publicado que ya estaría invertido, o sea, originalmente, se apoyaba en los muros medianeros, pero para nosotros poder cortar esa estructura y dejar este espacio libre, tuvimos que invertirla. Y, de alguna manera, el sentido, inicialmente, es tributar todas las cargas hacia la viga, y que la viga, después, mediante otro sistema, lo lleva a los muros medianeros. Este es un 10-piezo de todos estos componentes estructurantes, toda la estructura metálica, que ocurre en el primer nivel y después en el segundo, y cómo se van conformando cada uno de los cierres que permiten, entonces, armar esta estructura. tendríamos un programa donde hay aproximadamente unos 60 metros cuadrados, con dos habitaciones y un área de estado. Este es el espacio que yo les comentaba para poder articular el inmueble preexistente con el nuevo. Necesitamos este espacio articulador y no era posible mantenerlo con el sistema estructural original, con lo cual, fue concebida esta viga, a la cual tributan todas las cargas y tributa la carga del tema de la infraestructura del agua. Se generarían, entonces, las dos habitaciones, que son las que se muestran aquí, una en un primer nivel, una pequeña zona de oficina, en un mezzanine, que está colgado también, y una segunda habitación, que es la que queda en este espacio. Un poco que así, como se muestra esto, esto, la idea es crear una plegadura aquí arriba para poder utilizar esta terraza, generando entonces una mayor torre de caída de agua con los tanques madres y de la misma manera también generando un gran lucernario aquí que permita meter la luz a este espacio, a articulación entre los dos y las madres. Esta es la imagen que nosotros estamos trabajando, vuelvo y repito, es un proyecto que está en proceso y en el cual hemos estado desarrollando diferentes modificaciones para poder dar respuesta a la demanda de concebir estos muros ligeros con unas vistas hacia el paisaje cultural que son sumamente importantes y sobre todo nosotros trabajamos con temas que tienen que ver con la honestidad de los materiales, todos los materiales se muestran tal cual, los migos se ven con migos, los metales de la misma manera. Estos son ilustraciones, nos muestran la realidad de lo que nosotros queremos expresar, porque precisamente en ese propio proceso de ejecución nosotros vamos a ir tomando decisiones que puedan ir modificando la imagen y por eso no nos casamos específicamente con una imagen definitiva. Como mencionaba, es un proyecto que está en ejecución, no traemos fotos de la obra en este momento, pero sí traemos una animación que permite entender cuál es la lógica de montaje y cuál es la lógica estructural y ver cada uno de estos espacios. Si me permiten un segundo, voy a, disculpenme, voy a, este es el despierto de cómo se establecen todos los componentes y los diferentes sistemas, desde la viga, el sistema depóctico, todo el sistema de vigas y la última cubierta y después los cierres y las circulaciones verticales que son en definitiva a lo que componen este sistema. Elisa. Sí, te oigo. Yo quería comentar sobre tu proyecto. Sí. Tú decías que es un proyecto pequeño, pero yo pienso que es un proyecto grande en el sentido de que rescata una tradición donde el arquitecto realiza la obra y tú decías que fue importante porque al final la obra terminada prácticamente no difiere en detalle alguno del diseño, pero también hay componentes que se extinguieron que se extinguieron de alguna manera hace tiempo en la arquitectura cubana que es el mobiliario. Hubo una tradición que se enriqueció mucho en los años 50 donde arquitectos jóvenes que trabajaron mucho porque fue el programa fundamental que todos sabemos que fue una época de un gran desarrollo inmobiliario y prácticamente todos los arquitectos incursionaban en la arquitectura a nivel del edificio y en la arquitectura a nivel de la escala interior y diseñaban mobiliario, diseñaban luminaria y se dieron grandes arquitectos con todas las escalas del diseño. En ese sentido hay un nivel de satisfacción y tú podrías ampliar al respecto. Sí, sí, cómo no. Sí, no, como como bien tú dices en este caso bueno la obra no es un proyecto grande nosotros en el estudio hemos hecho proyectos mucho más grandes y mucho más complejos pero bueno lo quise mostrar porque realmente fue un proceso muy interesante porque realmente intervenimos a todas las escalas igual no fue una escala grande fue una escala de interior casi bueno sí de interiorismo realmente porque no hubo ninguna proyección exterior de esa intervención y bueno nos pidieron bueno realmente no es que nos lo pidieron realmente surgió la necesidad de diseñar todos los muebles todos los muebles los diseñamos nosotros y los realizamos nosotros y creo que sin este aspecto no hubiera podido ser posible esta intervención realmente porque los muebles son integran el concepto de espacio abierto y fluido o sea no había otra forma de hacerlo realmente bueno ahí las únicas cosas que los clientes compraron fueron la cama el sofá y la mesa y ese aspecto que tú dices de los proyectos de los diseños de muebles es algo bastante novedoso ahora mismo en el panorama cubano que me imagino que se ha dejado de hacer durante muchos años por varias razones y creo que es muy importante que los proyectistas a lo mejor que no lleguen a proyectarla y bueno en este caso a ejecutarla como decimos nosotros pero piensen también en este aspecto del proyecto por ejemplo cuando yo estaba trabajando en la oficina de restaurador en el barrio de San Isidro a mí me dieron muchos proyectos de vivienda bueno eran remodelaciones de edificios ya existentes o hasta viviendas nuevas y yo siempre me preguntaba qué tipo de mueble podía caber en las viviendas terminadas porque la mayoría de los habitantes eran habitantes de pocos recursos y a veces lo que tenía eran muebles heredados de la abuela que eran a veces unas camas gigantescas y yo en un par de casos cuando se sabía realmente a quién le iban a tocar los apartamentos que bueno son apartamentos son edificios que nunca se han realizado proyectos que se engavetaban yo llegué al punto de reunirme con los futuros usuarios y bueno y ver más o menos qué tipo de muebles tenían para ajustarlos a los espacios que yo estaba diseñando para ellos es un tema donde hay mucha tela por cortar ahora mismo en el panorama cubano además no todos los clientes tienen deseos de tener muebles hechos a medida o a veces no tienen los medios porque realmente se trata de una operación bastante cara mandar a hacer un mueble a medida y realizarlo no es la cosa más barata que hay en este momento en Cuba pero bueno en este caso salió todo muy bien y realmente nosotros vivimos cada etapa cada etapa de la obra o sea estuvimos bueno en esta época salíamos de otra obra muy complicada la del colegio español donde por problemas de insumos de materiales las cosas nos habían salido exactamente como queríamos y eso fue como una cura que nos sirvió no sé para salir adelante en esta profesión igual nos tomó mucho tiempo nos tomó mucho tiempo realmente fueron seis meses donde prácticamente no pudimos hacer más nada que estar ahí en esa época éramos yo aider solo en el estudio y bueno dando seguimiento al proceso ahí sale a relucir ahí sale a relucir otro aspecto importante que es la dirección facultativa del arquitecto que que incide mucho por ejemplo en la calidad de algunos o de o de muchos proyectos que se hacen en la empresa proyectista estatal donde el el diseñador elabora un proyecto y digamos la documentación ejecutiva pasa a un ejecutor a un constructor y un poco se interrumpe ese proceso de seguimiento y muta la idea a veces muta a tal grado de que es irreconocible la idea concebida y entonces lo que se nota muy bien en este proyecto que tú has presentado es también la posibilidad o digamos la importancia de que el diseñador que el arquitecto dirija facultativamente el proceso de ejecución de ese proyecto eso es otra cosa que yo noto cuando tú lo presentas y otro aspecto importante que también conecta los tres proyectos o sea a la escala tuya del apartamento la nuestra que es la vivienda tradicional y la intervención en la trama histórica es el tema de los materiales o sea que hoy decía que hay un sentido sincero de no ocultar los materiales de que se expresen y yo diría junto a ese sentido de expresar los materiales también se manifiesta cada vez más a pesar de que estamos hablando de arquitectura contemporánea de una intención muy marcada de recuperar tradiciones como son las losetas decoradas los los acabados de cemento o sea tradiciones que incluso son asequibles a cualquier bolsillo a cualquier presupuesto pero que sin embargo manejados como recursos de diseño aportan muchísimo en el lenguaje de la arquitectura contemporánea el metal fue un elemento tradicional o sea a veces caminando por la Habana Vieja no nos percatamos que todas las esquinas tenían bodegas y esas bodegas se conformaban con columnas metálicas y puertas enrollables o sea el metal como elemento manufacturado o con un componente industrial inundaba la ciudad y eso se ve también en los proyectos actuales que es una tendencia también a recuperarla yo quería comentar eso sobre en particular sobre el proyecto y además una excelente realización o sea ahí queda claro que el diseño no es grande porque sea un proyecto inmenso sino es grande por la calidad implícita en el proceso y luego el resultado de lo que se logre felicitaciones gracias muchas gracias hay una digamos preocupación que tiene que ver con intentar tener una mirada más geográfica más en este contexto en el que estamos que aunque es la ciudad de La Habana es en el trópico insular y en ese sentido mi pregunta va encaminado a tratar de entender cuáles fueron los esfuerzos que han tenido que hacer ustedes dos díganse los dos equipos Elizabeth porque Elizabeth tiene una gran carga cultural que carga a ella en su ADN y que lo tiene que procesar para poder hacer arquitectura en La Habana y de una manera y en el caso de ustedes que tienen un encargo donde ya viene una preexistencia del mismo encargo y que también sigue siendo como una gran fuerza desde la misma concepción cultural europea cuál es el esfuerzo que han tenido que hacer ustedes dos para poder enfrentar el proceso de diseño en La Habana cuál ha sido ese esfuerzo teórico cultural de poder hacer esa transpolación y tratar de encontrar los puntos en contacto entre esa arquitectura europea que viene en un ADN o que lo hacen como encargo al Caribe insular Yo pienso que la arquitectura cubana tiene implícito como tú decías Kibet en su ADN la asimilación yo incluso cuando interactúo con colegas que nos visitan de otros países yo a veces me refiero a la arquitectura cubana con el término de esponja la esponja que es capaz de nutrirse y después de generar a partir de y entonces yo pienso en ese sentido cada ejercicio de diseño que uno asume es asimilativo culturalmente desde muchos puntos de vista cuando tú digamos intervienes per se una arquitectura estamos hablando de intervención o sea no estamos hablando en principio de obra nueva y en los tres casos hay una cosa que es común también que es que estamos interviniendo en el patrimonio existente y a eso nos crea un contexto un escenario común o sea de preexistencias culturales y entonces en ese sentido de la preexistencia cultural está el tema de la identidad la identidad no es un cuño no es un decreto la identidad hay que entenderla en su propio contexto en el propio sitio donde en este caso está ubicado el edificio el apartamento el barrio la locación de la ciudad que difieren también en su conformación en su historia en su evolución entonces si tú entiendes por ejemplo que el eclecticismo habanero fue resultado de la asimilación de esos códigos europeos que se fueron incorporando hasta quedar ya definidos como tipología como estilo pues uno lo que trata es de insertarse en ese proceso de pensamiento donde tú estudias donde tú analizas y luego hay elementos esenciales que son inherentes a todo el proceso de diseño en Cuba que es precisamente como tú decías la condición geográfica la condición de trópico o sea tú tienes que analizar bien cómo hay una correspondencia entre una forma arquitectónica y el comportamiento climático cómo tú adecuas la forma o la configuración espacial a una iluminación a una ventilación el tratamiento de las cubiertas por ejemplo las cubiertas planas sabemos que se comportan de una manera más crítica ante la insolación y las cubiertas con determinada inclinación pues tienen un nivel de respuesta mejor el tema de los colores incide también entonces en ese sentido yo diría que la asimilación cultural independientemente de que haya una predisposición a volver a referirnos o a mirar a Europa concretamente que no es la Europa contemporánea en este caso estamos dando una mirada a la Europa de principios del siglo XX sobre una arquitectura que también es de principios del siglo XX ya desde la contemporaneidad pues es ese gran ajiaco que es nuestra cultura y nuestra idiosincrasia de tener esa capacidad de procesar lo diverso y de generar nuevas lecturas desde esa diversidad es como yo lo veo por supuesto que es un reto pero sería un reto igual si fuera un edificio nuevo yo pienso porque no existe lo nuevo así inmaculado uno se va enriqueciendo y a medida que uno enriquece su acervo pues uno es capaz de poder generar nuevas miradas desde esa propia riqueza cultural que uno se va creando en el proceso de ejercicio de la profesión no sé si eso responde a lo que tú yo creo que yo por ahí o sea esta ciudad finalmente fue construida por los maestros de obra catalanes por pasco por diferentes maestros de obra de diferentes regiones que finalmente tuvieron una nueva condición geográfica y más o menos en ese sentido mi mayor digamos curiosidad es el proceso que tiene que enfrentar Elizabeth que bueno ella tiene otro otro bagaje cultural y que evidentemente tiene que enfrentarse a unas condiciones que no son las mismas que las de Italia ¿no? entonces ¿qué esfuerzo representa para ella eso? para el propio proceso de trabajo si implica investigar en otro sentido si implica consultar otros especialistas ¿qué implicaciones tiene eso? y si hay búsquedas en ese sentido ¿no? es más por ahí por donde iba la pregunta bueno yo realmente empecé a ejercer la arquitectura aquí en La Habana aunque había tenido experiencia en Milano donde me gradué yo no creo mucho en sello geográfico en la arquitectura yo empecé aquí y tengo una formación bastante teórica y bastante adaptativa esos fueron los profesores que yo tuve en la facultad o sea que me enseñaron a interpretar la variable bueno en el caso geográfico sí geográfico también aunque cuando yo estudié arquitectura no sabía que me iba a mudar de continente pero bueno la formación que tuve no fue de tipo regionalista por ejemplo o sea y creo que logré adaptarme bastante bien a las condiciones cubanas por supuesto aquí hay otra variable climática de materiales de forma de vida que creo que yo llevo casi 20 años viviendo en Cuba y creo que en esos 20 años la forma de vida de los cubanos se ha ido estandardizando bastante respecto a como era cuando llegué a La Habana y empecé a hacer mi primer proyecto en la oficina del historiador y yo intento bueno cada proyecto es distinto realmente distinto al edificio distinto al entorno distinto al cliente distinto al budget económico y lo materiale que se puede emplear aunque yo siempre intento usar materiale locale aunque bueno es inevitable que al final el cliente que pueda importar algo lo haga por las condiciones que sabemos que hay aquí tengo obviamente un background distinto al de los arquitectos que se graduaron en Cuba tengo obsesiones distintas que cada vez que puedo las meto en los proyectos aunque el cliente a veces no se dé cuenta o sea yo creo que cada uno de nosotros tiene una maleta llena de de cosas que nos gustan y que queremos en algún momento probar pueden ser colores pueden ser materiales pueden ser formas son son varias cosas y esto bueno eso surge sale cuando uno se pone a proyectar y bueno cuando se pone a proyectar en equipo se forman las discusiones que todos sabemos cada uno tiene su su manual de cómo resolver un problema y bueno los resultados siempre son muy atras y en este mismo proyecto ¿cuáles fueron esas obsesiones? bueno en este mismo proyecto esa idea del espacio abierto me interesaba sobre todo explorarlo en una trama compacta como la como la Habana y después de unos cuantos clientes que tenían el miedo de perder los cuartos a veces tú dices bueno propones remodelaciones empiezas a tumbar paredes los clientes dicen no pero ya después la propiedad decía tres cuartos y después voy a tener uno esto me gustó mucho que los clientes lo aceptaran realmente aunque ellos me pidieron un espacio abierto pero bueno la idea de eliminar dos cuartos de la propiedad no se lo había ocurrido y realmente no le importa tampoco recientemente tuve la misma experiencia con otro cliente y al final nos fuimos por una trama más o sea un esquema más tradicional por eso mismo porque la gente piensa que abriendo abriendo los espacios va a perder va a perder quizás el valor económico de la vivienda yo no creo que sea así pero bueno también no sé cada cual tiene su su meta esa gente no creo que vayan a vender esa vivienda así que ahora mismo no le importa si cuando se actualice la propiedad perdieron perdieron el área de dormitorio en este caso eso fue algo que yo tenía ganas de hacer hace rato y bueno en este caso lo pude hacer sin ningún impedimento en el caso nuestro en el caso nuestro digamos el hecho de que la cliente nos hiciera así el ademán hacia lo modernista eso más bien fue como una seducción a mí personalmente me fascinan las formas curvas y no es algo que se dé como tal en la arquitectura cubana o sea puede ser que en esta misma casa está la columna con su capitel y en los detalles pero no como forma como hecho formal entonces el digamos el reto de tú lidiar con la forma curva en su magnitud más amplia porque no estamos hablando de detalles estamos hablando de la expresión arquitectónica como tal que resulta rara y que un poco puede ser cuestionada ya en términos de valía identitaria sabemos que hay mucho cliché cuando se habla de arquitectura cubana o cuando se habla de arquitectura contemporánea aunque predomina un rango amplísimo de expresiones formales pero en este caso en particular lo que puede parecer un miedo se transforma en una cosa seductora de cómo aprovechar esa oportunidad de que el propio cliente se apasiona por la por la forma modernista y entonces cómo tú puedes desplegar esa ilusión formal esa ficción formal y después irla moldeando 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 hasta que se integra a esa persistencia y tú obtienes determinada satisfacción yo creo que en el proceso en que hemos estado Daniel y yo interactuando a dúo eso ha sido una de las de las cosas particulares de este proceso algo que no es habitual o sea lidiar con una expresión formal en particular que para nada es común y que de ello salga un producto coherente un producto satisfactorio tanto para el cliente como para nosotros en ese resultado ya de diseño y en el caso de ustedes nosotros hemos tenido una evolución en el trabajo que hemos hecho al inicio teníamos como unas inquietudes que nos llevaban a diseñar los detalles del proyecto y era una cosa que disfrutamos y seguimos disfrutando nosotros estamos tratando de hacer un ejercicio que en cada proyecto tiene una connotación diferente pero es sobre todo intentando tener un proceso de síntesis en la concepción del proyecto y la síntesis la concebimos entre otras cosas a partir de tomar la menor cantidad de decisiones posible con el proyecto en este caso la decisión fundamental en este proyecto fue invertir las cargas construir la viga y convertir el sentido diferente para poder lograr ese espacio articulador hay un grupo de elementos que son que conectan este proyecto con el presentente y lo da específicamente eso lo mencionábamos anteriormente que tiene que ver con retomar algunos elementos de la tradición como pueden ser los vitrales por ejemplo que el proyecto presentente tiene un vitral en azul y blanco y en este caso va a aparecer un ventanal que también conecta este tipo de elementos la materialidad los componentes estructurales que de alguna manera se identifican en ambos si bien nosotros si hay puntos de contacto en ambos proyectos nosotros no queríamos que se vieran como que una continuidad de otro cada uno tiene su propio motivo por el cual se hizo sus propias decisiones sus propios argumentos económicos para nosotros cada toma de decisión pasa por un filtro económico y ahí es donde viene esta pregunta que hacía Elizabeth y la relación el intercambio con este cliente específicamente este cliente es un cliente que está muy preparado culturalmente lo cual tiene la capacidad de entender la propuesta que le estamos haciendo pero a la hora de tomar las decisiones a pesar de que hay un grupo de filtros que son evidentemente estéticos funcionales digamos formales digamos que el primer filtro el primer también siempre es el económico siempre 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 es el económico y para cualquier toma de decisión nosotros en el momento en que se estén enfrentando la obra trabajamos directamente con nuestros contratistas y la evaluación de cada una de las variantes para poder tomar decisiones siempre tiene un peso muy fuerte las diferencias económicas que pueden haber entre una variante y otra y eso por ejemplo es algo que ocurrió en el proceso en el que estábamos enfrentando este proyecto al inicio teníamos tres variantes y esta es precisamente la variante más económica en el momento en el que estábamos por el repito enfrentando este proyecto en un momento en el que había desaparecido por completo las barras de acero se habían multiplicado el había hombigón y entonces había que buscar soluciones entre lo económico y lo pragmático de tratar de montar rápido la estructura porque repito que una condicional era que era un espacio habitado no podíamos hacer losas de hombigón y esperar eternamente a que se efectuaran los praguados etcétera además de que se ha encarecido muchísimo la construcción con hombigón precisamente porque no hay barras de acero y no hay el costo del hombigón está en unos precios que son irrisibles entonces había que concentrar las barras de acero y el hombigón en esta viga que nosotros mencionamos inicialmente y ya después lo otro se solucionaba con las estructuras metálicas y las carpetas que requieren menos cantidades de acero y pueden hacer funcional la estructura más o menos por ahí es por donde va el asunto este que digamos que tiene como un pragmatismo mezclado ahí con estas cuestiones de los pomar también bueno ahí también entra en juego el contratista bueno ahora mismo estamos compartiendo el contratista con otra obra que tengo yo que bueno que no todo el mundo sabe evaluar rápidamente ese tipo de variables eso es muy importante realmente yo he tenido problemas en obra por eso mismo porque al contratista no le no le importaba o no no me no me alertaba tiempo del encarecimiento brutal que tenía esa obra y bueno pasaron cosas me han pasado cosas a pesar del pasado y bueno espero que ya no me pasen más porque ya uno también aprende a exigirle al mismo jefe de obra ese tipo de respuesta eso es muy importante realmente me imagino que ustedes ya se casaron con él y le va muy bien y no todo el mundo es capaz de hacer estamos casados si estamos están casados bastante no todo el mundo tiene tiene esa capacidad realmente yo bueno cuando las obras que he hecho yo como contratista no he tenido ese tipo de problemas pero bueno tipo de mano de obra y de dirección o sea está bien la dirección facultativa como dice Universo pero también que la persona que esté a cargo de eso sea capaz de al final es una comunión tiene que estar en la dirección del arquitecto pero tiene que haber una identificación entre el cliente que respalde el propio proyecto que ha encargado y que ya tiene en vías de ejecución y entonces lograr yo pienso que es una negociación no en el sentido directo sino en el sentido ya del propio manejo de las ideas para que el contratista también haya afinidad con lo que uno está haciendo a mí me ha pasado que lo primero que he tratado de lograr es la afinidad con el contratista cuando el contratista se suma en la idea que tú estás manejando con tu proyecto y que ya el cliente ha aceptado eso facilita mucho las cosas o sea al final el tema de los precios y es cierto que hay materiales que tienen un costo que es invariable y que tiende incluso a ser superior pero también cuando el contratista ha entendido y te apoya y respalda el proyecto el diseño ahí se facilita y se viabiliza mucho todo el proceso yo quería decir yo quería decir que hoy que estamos debatiéndonos en cuanto a la valía del ejercicio independiente de la profesión en una u otra escala que es lo que hemos visto también hoy aquí en las escalas de intervención pero también en los momentos en que el arquitecto actúa estamos viendo el proceso inicial de diseño estamos viendo el proceso de preparación para que una obra pueda realizar y estamos viendo la obra realizada yo pienso que esto que hemos mostrado hoy también sirve de referencia para que se vea que lo que estamos haciendo como arquitectura independiente tiene un impacto útil en la ciudad en sentido general y que no es algo que pueda estigmatizarse como contrario a la necesidad yo pienso que va precisamente en el sentido de la satisfacción de las necesidades no estamos hablando del lucro en primera instancia estamos hablando bueno un apartamento que es para una persona que trabaja que tiene su propio negocio estamos hablando de una vivienda que es una vivienda familiar y estamos hablando de otra escala que es la escala ya del alojamiento pero que en su conjunto son escalas que se dan normalmente en la ciudad en cualquiera de su barrio en cualquiera de su la ciudad es economía ante todo es economía cuando se construye es economía porque es realmente la ciudad la que respalda los procesos económicos y en ese sentido pienso que lo que hemos mostrado hoy también se empata en ese análisis ¿no? general ¿qué ove? no totalmente de acuerdo yo creo que es interesante entender los procesos de cada uno de nosotros porque nosotros no tenemos una formación que nos permita realmente abordar esta escala y la complejidad que tiene que ya a veces se va de la dimensión del ejercicio de proyectar sino pasa a la dimensión de gestionar lo cual hace más difícil encontrar soluciones para lo que nosotros entendemos que son los problemas a los cuales nos tenemos que enfrentar y esa realidad a la cual nos tenemos que enfrentar y es importante que se entienda sobre todo la escala de actuación que tenemos nosotros muchos poquitos hacen mucho si fuéramos muchos más trabajando estos pequeños edificios estas pequeñas viviendas estos edificios en alto grado deterioro evidentemente quien gana es la ciudad porque es la ciudad quien está modificando su estado técnico constructivo modificando su imagen rescatándose evidentemente gran parte de los valores que tiene aquí siempre me gusta decir y añadir que no existen verdades absolutas nosotros estamos aprendiendo a hacer esto y nos consideramos que seguimos aprendiendo a hacer esto eso implica que mientras más estemos unidos para intentar hacer ese aprendizaje colectivo va a ser más rápido y va a ser digamos más eficiente el resultado tenemos que tratar de ver cuáles son esas preocupaciones colectivas ya no sean solamente lo estético o lo conceptual sino otros componentes que trascienden también la arquitectura y en la cual por nuestras intervenciones hay digamos ciertos enlaces mencionabas los temas económicos nosotros por ejemplo en las obras nosotros intentamos que la mayor cantidad posible de elementos de las obras se puedan hacer con economía local lo cual implica que muchas veces no se no se hace con los mejores materiales no se hace con los mejores acabados no se hace incluso hasta con los mejores obreros pero es un dinero que queda en esa economía circular y que si tú no la buscas de una manera de beneficiarla de ninguna manera se va a desarrollar de ninguna manera los masilleros van a mejorar hacer sus masillas si no hacen la práctica entonces ahí hay que poner en una balanza esa determinación de que bueno alguien tiene que poner el primer masillero alguien tiene que poner el primer abatroso hidráulico alguien tiene que poner el primer herrero alguien lo tiene que hacer para que eso continúe perfeccionándose no estamos en el mismo escenario que hace 10 años hace 10 años encontraste un masillero en La Habana era era de locura o un buen herrero era de locura ya ya no es así ya hay buenos buena mano de obra ya hay digamos un trabajo ya aprendido sobre todo de la entre los arquitectos entre las aspiraciones de los clientes y entre las potencialidades que realmente tiene este tipo de trabajo artesanal que nosotros casi todo lo que hacemos cuando digo nosotros lo hablamos como colectivo es un trabajo artesanal no es un trabajo industrial nosotros no trabajamos con catálogos con materiales importados de grandes mercaduras es toda una arquitectura producida desde la escala de lo artesanal y eso tiene enlaces y tiene implicaciones y tiene un montón de carencias que hay que ir las carencias me refiero de todo tipo ¿no? de insumos de presupuestos de todo que hay que ir poco a poco encontrando esos puntos en común e ir evidentemente mejorando la factura y generando consiguiendo colectivo ¿no? que es una preocupación que nosotros tenemos desde el estudio entonces bueno ¿agregamos algo más o damos por terminada la no, no yo comparto todos los dichos yo creo que agradecer ¿no? también a GECA por presentarnos este espacio claro realmente todos nosotros queremos contribuir a darle esa visibilidad a esta escala de trabajo donde evidentemente se requiere de una de ser un poquito más proactivo de tratar de tener una visión un poco más aguda hacia la ciudad y hacia encontrar soluciones a estos conflictos que tenemos en la ciudad y evidentemente estar nosotros aquí lo que significa es que ya somos un colectivo cada vez mayor que estamos tratando de pensar la Habana del siglo XXI o las ciudades patrimoniales cubanas del siglo XXI adaptándola a nuevas necesidades nuevos sectores económicos nuevas premisas en fin esta es como una idea transversal a cualquiera de las charlas que pueden estar surgiendo en paralelo durante esta semana de la agricultura y en eso estamos unidos y en ese propósito seguiremos todos colaborando y pensando entonces para que todos los que no están implicados directamente en el proceso realmente entiendan el tipo de impacto que tiene nuestra labor no solamente en el ambiente construido en la arquitectura sino también a nivel social y bueno como estaba justamente diciendo Kiove a nivel de mano de obra o sea realmente nuestro papel en la sociedad trasciende en mero hecho de diseño y se convierte en un factor dinamizador de otras escalas a nivel social y a nivel cultural yo que llevo bastante tiempo viviendo aquí veo sido testigo bueno tú también del surgimiento de esto y realmente esto ha tenido un impacto muy grande realmente los últimos 10 años las cosas han cambiado muchísimo y pueden seguir cambiando con más abertura y nosotros tenemos la esperanza de que sí que va a seguir cambiando para bien para mejor eso es yo pienso que es un hecho que lo que requiere es reconocimiento y apoyo para que pueda constituirse no en un fenómeno sino en un proceso asimilado y que bueno que siga dando sus resultados bueno gracias exacto gracias entre todos gracias y nos vemos en la próxima charla hasta luego hasta la próxima